¡Holy ravioli! Después de perder tanto tiempo soluteando Le veo con los ojos brillando ¿Qué voy a decir yo? Supliqué a Dios que volviera Ya no, ya no Toda no vale lo que sangre, tú no Ya no, todos sabíais lo que había y nadie quiso verlo Todos sabíamos que pasaba nadie para tiempo Intenté pedir ayuda, me pudrí por dentro Intenté salir yo sola y me ha comido el hielo Deme, no me queda nada, nada Pero me culpo de todo, como si lo arreglara Estoy a punto de caerme, eso es lo que pasa Todos sabéis bien lo que hay aunque giréis la cara Deme, me dijo salta y yo salte que más da Taflé de amor y tú de gramos mientras la follabas Y ahora que preguntas, quieres que te la gracias Tú no callas de paso por como me engañabas A veces todo lo que siento es aire A veces yo soy aire A veces Nadie ¡Holy ravioli! ¡Holy ravioli! ¡Holy ravioli! ¡Holy ravioli! ¿Ped MV Twitter me pone clase, vivir se parece ahogarse a un disparo en la sien, a perderse hasta no saber ni quién eres, a obsesionarse con la vida hasta que mueres, sea lo que sea estará bien, no creo que exista nada peor que conocerse, mirarse a las heridas cuando escuelten, salir a volar aunque las alas se te queme, le dije así está bien, pero mentí no lo sé, al final se rompe, ves, ya se dobló mil veces, nada que hacer, no hay nada que hacer, es lo de si siempre, que lo voy a arder y sin pensar, pues a mi suerte a veces todo lo que siento es aire, a veces yo soy aire, a veces nadie culpándome por serio, no veo la salida, jugando a no ser nadie, pristiqui que te apina lo que creí toda mi vida resultó mentira, y ahora no creo en nada, ahora soy la mentira donde estás, donde miras, eh, donde escapas cuando fuera todo gira, eh donde dejé las llaves, no sé, si se me ha cruzado todo, si solo quiero volver, eh me no Jelly, que escapas cuando fuera todo gira, eh donde sabía en Creatina y水. Gracias por ver el video.